Buenos días, nos encontramos en el departamento en alquiler, acá en la calle Bolívar, a una cuadra de la Universidad Católica. Es un departamento que tiene un cuarto piso, cuenta con una sala comedor, está moblada, un balcón, con vista hacia el diario El Comercio, piso de parquet, contamos con un comedor de seis sillas, la puerta cuenta con su cantor, el doble chapa, su intercomunicador. Por acá tenemos la cocina, una cocina moblada, muebles altos, muebles bajos, una lavandería, su terma de agua. Es una cocina cerrada. El departamento cuenta con tres dormitorios y dos baños. El primer baño como baño de visita y baño completo también es. En el segundo dormitorio contamos con un colchón de dos plazas, igual vista hacia el diario El Comercio y un closet. El segundo dormitorio igual cuenta con una cama de dos plazas, un closet y un baño incorporado. y el tercer dormitorio y el tercer dormitorio cuenta con un closet también. igual con vista hacia Bolívar. Este departamento se entregará totalmente pintado y con un mantenimiento y un razonamiento a lo que a lo que esté a lo que se tenga que hacer que se comenzará a hacer a partir del día lunes lunes 3 de mayo. Como verán, es un departamento en una zona muy céntrica a una cuadra de la Universidad Católica del Perú. un 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 Gracias.